Bueno, en principio vamos a comenzar con lo último, lo que hacía referencia, que tiene que ver con la situación de inseguridad. Este fin de semana nos hemos enterado que una familia allí en la colonia suiza, mientras se disponían a almorzar, fueron interceptadas por delincuentes, que les robaron en el lugar, incluso hubo amenazas hasta con un cuchillo. Pero digo, no es el único caso, ni lamentablemente el último. Con respecto a esto, ¿qué crees que se está haciendo? ¿Qué no se está haciendo y cuál es el pensamiento que ustedes tienen? Mirá, en realidad hace un tiempo para atrás que se vienen, si querés, los delitos vienen creciendo un poco. Tuvimos una época de tranquilidad, que por ahí algún robo de animales menores o algún avigiato y nada más. Pero en el último mes se dieron varios hechos de robo calificado. Nosotros desde, digamos, la creación de la patrulla rural allá por el 2010 a la fecha, todo lo que fue prevención y presencia policial, si querés, y de las autoridades en el medio, se vio beneficiado y mucho. O sea, las patrullas rurales se crean independientes, es una superintendencia distinta a lo que es la superintendencia de seguridad de las comunales o de otro. Tiene un rango que es totalmente independiente de lo que pasa con el resto de la seguridad. Sí, sí. O sea, tener una superintendencia vial, una superintendencia rural y una superintendencia para la parte de las comunales. Con lo cual nos independizó, al independizarse, pudo funcionar con efectivos que estaban afectados nada más que a la parte rural, que se le empezó a dar la capacitación, se le dio la provisión de insumos, ya sea móviles, chalecos, todo lo demás, con lo cual empezó a funcionar bien. Con todo el recorte que está habiendo últimamente, lo que estamos viendo nosotros es que, bueno, los patrulleros que tiene la rural, por ejemplo, hoy de los cuatro patrulleros funcionan más que dos, los dos patrulleros que funcionan están pasados de kilómetro, tienen 500.000 kilómetros, son patrullas que si vos pretendés que estén todo el día patrullando a 40 o 50 kilómetros por hora, que a lo sumo pueden andar como mucho en un camino rural multiplicado por 20 horas, son patrulleros que hacen más de 15.000 kilómetros por medio. O sea, imagínate que en un año tienen los kilómetros que por ahí un particular se lo hace en toda la vida. Claro. Eso es por un lado. Por otro lado, la provisión de efectivos que fue disminuyendo, o sea, se fueron yendo, con lo cual no están los efectivos necesarios para que salgan en las patrullas de a dos personas, y bueno, voy a hablar las cuatro, pero por ahí no tienen ni siquiera efectivos para que salgan las dos patrullas. Así que, bueno, es el pedido que estamos haciendo, estamos hablando con el superintendente, con el comisario General León, a diario, levando notas, así que tratando, bueno, y por el lado con el municipio tratando de que le prevea los elementos necesarios para que funcionen. Las patrullas rurales cuando se crean se firma un convenio con cada municipio que el municipio se haría cargo de una parte del combustible y del mantenimiento de los móviles. ¿Y por qué no se está dando eso, Pablo? ¿Cómo, cómo? ¿Por qué no se está dando? Porque, digo, vos mencionabas recién el desgaste que han tenido y como la falta de recursos. Y son, mirá, lo que pasa es que cuando se crearon se pusieron a disposición una suma CX que permitió que cada localidad reciba, bueno, ahora estamos, en teoría, te estoy diciendo esto, es promesa de charla, ¿no? Sí, sí. Estaríamos recibiendo dos móviles nuevos solamente para la patrulla rural, lo estábamos esperando, en teoría eran para fines de agosto, estamos en septiembre y todavía no llegaron. En teoría, también te digo, están en la superintendencia en La Matanza y lo están blindando, una vez que estén blindados estarían llegando. Pero bueno, y la otra problemática grande que tenemos que, digamos, como está prendido y incendiado en tantos lugares, un lugar que es muy problemático y que realmente uno, o sea, te toca en carne propia vivirlo porque también trabajo en San Pedro, es San Pedro. El Bajo Tala y la Tosquera son lugares terribles, o sea, con un nivel de delincuencia que, viste, que no, 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 en el ámbito rural que no es visto, viste, que no es común. Con lo cual se ubican muchos de los recursos que están buscando San Pedro. San Pedro tiene tres patrullas nuevas, tiene siete camionetas funcionando, tiene el doble de policía que nosotros, y la verdad que, viste, entre San Pedro y Baradero lo único que nos separa es un pedazo de río. O sea, de los cuatro hechos que hubo el mes pasado calificado, los vehículos que se robaron aparecieron en San Pedro, sí. Con lo cual, que es lo que nosotros por ahí ponemos como, como, ponemos por delante, si muchachos no nos dejen solos porque estamos al lado de la boca del lobo, o sea, estamos más cerca nosotros de toda la parte de Baradero que el fondo de San Pedro, allá en Santa Lucía, o pasando a Gobernador Castro. O sea, se han volcado muchos recursos, tanto efectivos como, como, como móvil y demás a San Pedro, y nos han dejado un poquito, un poquito abandonados acá. Bueno, ahora con, con estas cosas por ahí son las que, o sea, lamentablemente tienen que ocurrir para que, para que, para que, para que te den bolilla, ¿no? Porque esto es como todo, vos estás arriba y decís, bueno, ¿a dónde mando los efectivos? ¿A dónde mando las camionetas que no son, o sea, no están al límite, no están para el que quiera? Bueno, lo vas mandando donde tenés la mayor problemática, que es parte de las cosas que uno siempre pelea o, si querés, o dice, tratar de hacer las denuncias, así sea lo que sea, porque después cuando nos han tocado reuniones con fiscales y todo, y decís, bueno, pero Baradero tiene una denuncia y en San Pedro tenés 10, ¿a dónde, o sea, si vos estás arriba y decís, bueno, acá ocurre un delito, acá ocurre 10, ¿dónde vas a mandar la, 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 la fuerza? Bueno, ocurren los 10. Entonces, por eso, muchas, muchas de la, de los delitos rurales ni siquiera se denuncian, porque decís, bueno, me robaron, me cortaron, ¿para qué no voy a ir? ¿Qué no voy a pasar? Bueno, este, lo que nosotros peleamos tratando de que, de que no, de que se haga, de que las denuncias estén, porque es la única manera de que exista estadística para que después, el día que vos pedís algo, no es que estás pidiendo para el Jardín del Edén, sino que estás pidiendo para la calidad de la zona. Pablo, ¿se van a reunir con el foro de seguridad en base a esto? Mirá, nosotros dentro de la institución hay dos personas que están abocadas al foro, el miércoles y mañana había una reunión programada con el foro, y, bueno, gente del legislativo y las patrullas rurales, creo que bajaba el coordinador de Pergamino, las patrullas rurales están divididas en coordinaciones, nosotros, nosotros pertenecemos a la coordinación de Pergamino, así que, sí, la gente de la rural va a ir, los integrantes de la comisión de la parte de seguridad nuestra van a ir, y, bueno, van a tratar de, bueno, de apoyar, ¿no? Estos son pedidos que hay que hacerlo por la vía institucional y pedidos que por ahí hay que hacerlo extrainstitucional a través de levantando un teléfono y hablando, así que, necesitarlo, necesitamos, te digo, tenemos una problemática bastante complicada por la cercanía a lugares que, viste, que están realmente prendidos a fuego, así que, bueno, esperemos que se pueda cortar de alguna manera, entonces, los delincuentes, a ver, vos pasás a la noche, si entras a San Pedro, viste, uno por HVC tiene que ir, entras a San Pedro a cualquier hora de la noche, y en el transcurso de, de lo que va, de Río Tala, de la bajada de Río Tala y de Laca hasta San Pedro, te cruzás en una patrulla, siempre. Con lo cual, viste, también a los delincuentes los van persiguiendo y los van, entonces, se vienen para acá al lado, bueno, lamentablemente los que estamos al lado son nosotros. Por lo que tengo entendido, la reunión va a ser mañana, allí donde está el destacamento, en Ruta 41. Sí, el destacamento, que bastante, digamos, el destacamento tiene nombre, la verdad que, pobre gente, es más un rancho que un destacamento, pero bueno. Pero, ¿y cómo? ¿Y todas las obras que se iban a hacer ahí, que el presidente del Foro de Seguridad siempre habla de la gestión de los elementos para condicionar ese lugar y demás? Y bueno, ahí está. O sea, la realidad, la realidad habla por sí sola. O sea, si querés, es una pieza que, viste, que de casualidad tiene agua y luz, viste, pero bueno. En los cuales se tiene que desenvolver ahí la patrulla rural, efectivo que está en más de 24 horas, que tienen que comer, en el baño, o sea, que la verdad que, que como provisión es bastante pobre.